Bueno, en este momento tengo un diseño que vi en Pinterest, me encanta Pinterest porque ahí sigo muchas chicas negras, no solamente de Estados Unidos, sino también africanas, francesas y básicamente me encanta, me encanta hacerme diferentes diseños en mi cabeza y este fue el opcionado y más porque estuve de vacaciones en Tumaco y el año pasado viajé mucho a otros territorios, a Medellín, a Cali, a Bravá y vi que la coleta estaba como muy de moda, quería verme diferente porque por lo general siempre estoy con trenzas o con el cabello suelto y no sé, decisión tomada y estoy encantada por tenerlo así.